El tiro con arco va ganando adeptos en saltillo y cada vez más niños y jóvenes se están aficionando a tensar el arco, enfocar el blanco y lanzar sus flechas. Muchos de los nuevos valores de este deporte vivieron por primera vez la prueba que representa un torneo a nivel nacional al haber participado del 1 al 4 de diciembre en la ciudad de San Luis Potosí en la competición que medía a los mejores arqueros del país y en el cual se adjudicaron medallas y experiencia. Selene Rodríguez, quien obtuvo el metal dorado en la categoría infantil, platica para los micrófonos de RCG cuáles fueron los momentos clave en los que inclinó la balanza a su favor. En la ronda olímpica individual cuando estaba peleando la medalla de oro, la primera serie, creo que la última flecha es cuando se siente más la tensión de que, ¿qué voy a tirar si ella me gana? Un punto más, un punto menos, un punto hace la diferencia. Cintia Perales, quien comenzó a tomar el arco cuatro meses atrás, debutó en una competición nacional que le dejó aprendizajes y metas para el futuro. Este, en aprender cómo eran las competencias, porque como dije, fue una de mis primeras, llegué y no sabía nada y ahorita ya más o menos voy poniéndome al tanto de cómo son las cosas. En los siguientes torneos espero quedar posicionada en uno de los primeros tres lugares y pues me voy a esforzar más para lograrlo. Por otra parte, una joven promesa de la arquería, el campeón estatal Omar Estrada, compartió con nosotros la clave de su éxito. Lo que importa es el esfuerzo que se tiene en la práctica. No es que vayas a ser el mejor del mundo en un día para el otro. Debes de practicar y así podrás o serás el mejor del mundo. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.